¡Alerta! 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 Los exteriores del Centro de Salud Nº 1 y el edificio de la Coordinación Zonal 6 fueron el escenario de un plantón de los trabajadores de salud. Se reunieron para manifestarse en contra de la reestructuración del Ministerio de Salud con los acuerdos 119, 120 y 124. También nosotros como trabajadores nos hemos cansado de diálogo. Lamentablemente son circunstancias en las que nos pone este gobierno que realmente ha creado leyes opresoras, leyes que solo atentan contra la dignidad de la ciudadanía, de la dignidad de un pueblo. Los acuerdos ministeriales dan carta abierta para la supresión de partidas con nombramiento con el Código Laboral y la LOSEP. Desde el año 2018, por ejemplo, muchas de las partidas no fueron renovadas. Nos han venido a desvincular, a suprimir partidas y a hacer una sobrecarga laboral a los trabajadores y despedir a los servidores públicos, lo cual desempeña o desencadena una atención de calidad o calidez que es lo que mantiene este gobierno. En este caso se reunieron solo un grupo de personas. El resto no salió por miedo a quedarse sin empleo. A pesar de eso, dicen no estar de acuerdo con el tratamiento de la pandemia en los hospitales. Por ejemplo, que una mascarilla nos dure 15, 20 días, entonces cada ese tiempo nos cambia. Asimismo, las plantas de protección no se han dotado completamente. Ha sido un porcentaje del 60, 70%. Dicen que no bajarán la guardia, sobre todo por los rumores de nuevos despidos que rondan en los pasillos de sus áreas de trabajo. Nosotros tenemos conocimiento de que 10 mil trabajadores van a ser desvinculados y lamentablemente eso no podemos permitir porque aparte de dejar desempleado a esa cantidad de trabajadores, nos va a hacer una sobrecarga laboral al resto. Para Unción Televisión, Yamil Bustam.